Hola, soy Luis. En este video vamos a explicar cómo se guardan los cambios en un contenedor, para luego compartir la imagen con otros desarrolladores. Para más referencias les dejo unos enlaces en la descripción de este video. Nuestro objetivo es actualizar la versión DR e instalar algunas librerías. Para eso iniciamos Docker y revisamos las imágenes que tenemos actualmente, con el comando docker-image-ls. Yo estoy usando Docker Toolbox para Windows, si usan Linux pueden agregar sudo al inicio. Por ahora tenemos solo la imagen de JupyterLab. Luego revisamos si tenemos contenedores almacenados con docker-ps, y observamos que en este momento no hay ningún contenedor. Copiamos la sintaxis para iniciar el contenedor y pegamos en la línea de comandos. Fíjense que se ha quitado la opción "-rm". Esto inicia el contenedor y lo dejará almacenado para poder guardar los cambios que vamos a realizar. Copiamos el token para abrir JupyterLab. Luego ingresamos al navegador utilizando la IP de Docker. Y pegamos el token copiado para validar la conexión. Ingresamos a JupyterLab. Y en Docker vemos que el contenedor está activo. Ahora no podemos ejecutar comandos, pero la siguiente vez que abramos el contenedor estará en modo interactivo. Como siguiente paso vamos a actualizar la versión de R. Pero antes validamos cuál es la versión que está instalada actualmente, con el comando R-version. Abrimos la terminal. Pegamos el comando que hemos copiado del notebook. Y comprobamos que la versión actual es 3.6.2. Ahora copiamos los comandos que permiten actualizar Conda y R. Estamos utilizando Conda ya que todos los componentes de esta imagen están basados en Anaconda. Lo bueno de esto es que son versiones homologadas de las últimas versiones de R, Python y sus librerías. La desventaja es que a veces toma un poco más de tiempo desde que salen las últimas versiones open source. Y que no todas las librerías de R están disponibles en Anaconda. Ahí vemos que inició la actualización. Nos pide una confirmación antes de iniciar. Ingresamos IE y empezará el upgrade. He acelerado el video para continuar con la actualización. Vemos que se van actualizando algunas librerías del core de R. Aprovecho para comentar que también podríamos instalar librerías u otros componentes utilizando pip install. Depende de cómo quieran gestionar ustedes. Y terminó la actualización de Conda y R. Del mismo modo podríamos actualizar o instalar otras herramientas. Aprovechando que por debajo tenemos Ubuntu. Para comprobar la versión de todos los componentes instalados usamos el comando condalist. Lo ejecutamos en la terminal y podemos ver todas las herramientas y librerías disponibles. Notamos que todos los componentes instalados vienen del repo Conda Forge. Y que los nombres de todas las librerías de R inician con R guión. Comprobamos la versión de R y vemos que subió a 3.6.3. El siguiente paso sería instalar otras librerías de R y Python que no vienen en la imagen. Por ejemplo, XGBoost para Python y R por separado, iGraph, Brodly, Scrappy. Son solo algunas pocas pero puedes agregar las que consideres necesarias. Pegamos el comando Conda install en la terminal. Y la instalación inicia inmediatamente. En este caso estoy utilizando una laptop con conexión a internet. Para que Conda pueda descargar e instalar las librerías. Nos vuelve a pedir una confirmación. Y continúa instalando. Aceleramos el video para seguir con el proceso. Y ya vamos finalizando. Se ha indicado que las librerías vengan del repo Conda Forge. Cuando termina la instalación comprobamos que las librerías con la ayuda del comando con la lista. Aquí vemos, por ejemplo, que instaló XGBoost. Al igual que todas las librerías que especificamos. Bien, ya terminó la actualización. Estamos listos para exportar los cambios. Antes de continuar, es necesario detener el contenedor. Luego de cerrar la terminal, salimos utilizando el menú de opciones. Luego de confirmar, podemos cerrar el navegador. Aquí vemos nuevamente el cursor. Significa que el contenedor se detuvo. Comprobemos esto utilizando Docker PS. Vemos que existe un contenedor que no está activo y su sobrenombre es Distracted Google. Los IDs y sobrenombres de los contenedores se asignan automáticamente y aleatoriamente. Para utilizar un contenedor en los comandos, podemos utilizar el sobrenombre. De hecho, necesitamos ese sobrenombre para el comando Docker Commit. Pero antes de hacer Commit, revisemos el listado de imágenes con Docker Image LS. Sigue existiendo solo nuestra imagen original de JupyterLab. Ahora sí, copiamos el comando para guardar los cambios realizados en otra imagen llamada Jupyter363. Lo pegamos en la línea de comandos. Y editamos el sobrenombre del contenedor. Ustedes tendrán un sobrenombre diferente. Ya comentamos que esta asignación es aleatoria. Tengamos cuidado de copiar el sobrenombre correctamente. Y lo dejamos ejecutando. Aprovecho para explicarles los conceptos de imagen y contenedor. Una imagen es un archivo físico que contiene la configuración de un contenedor. Cada vez que se inicia la imagen con el comando Docker Run, se crea un contenedor distinto. Y cuando se utiliza un comando Docker Commit, se puede guardar un contenedor en una imagen nueva. Ahora limpiamos la pantalla. Y para poder exportar la imagen como un archivo, necesitamos movernos a un path con permisos de escritura. Volvemos a consultar el estado del contenedor. Y no hay más cambios, solo tenemos el contenedor modificado. Pero cuando listamos las imágenes disponibles, observamos que hay dos imágenes, la original y la nueva que hemos creado a partir de los cambios. Finalmente, exportamos la imagen nueva, Jupyter 363, como un archivo comprimido con el comando Docker Save. Se puede exportar en formato TAR, pero aquí estamos agregando una compresión GZ para que el archivo final no sea muy grande. Si vamos a la carpeta LAB, que es el destino donde estamos almacenando la imagen, veremos que el archivo se ha creado, pero que tiene tamaño 0 hasta que se termine de exportar. Como se agregaron algunas librerías, será más grande que nuestra imagen original. Y cuando el proceso de exportación ha terminado, veremos que ya aparece el archivo completo en la carpeta y está listo para ser compartido. O hasta ser enviado a producción. Lo mejor es que ya contiene todo lo necesario para ejecutar. Eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. No se olviden de compartirlo. Hasta la próxima.